Hubo ciertos momentos de desesperación la semana pasada, así que muy menor no habrá sido, porque la gente, la compañía que organiza este evento, estaba muy complicada para obtener la energía, porque lo que ellos dicen es que hay una parte que se consume a través de los equipos de electrógenos, pero para todo lo alrededor necesitaban este suministro y a la municipalidad la EPE no se lo puede dar porque le debe más de 30 millones de pesos. Así que hubo una cierta desesperación que se resolvió por intervención del gobernador y también, digamos, de buena voluntad de la EPE de dar el servicio, aunque no es completamente correcto, a una persona que en este caso es la asociación que produce este espectáculo y que después tendrá que hacer frente a la factura. Así que eso después, cómo lo termina de resolver el municipio, se verá. Ustedes tuvieron comunicaciones con la empresa que organiza la carrera del Suporte C2000 y ya han acordado que ellos se van a hacer cargo. La EPE tuvo conversaciones, no solamente conversaciones, sino que también recibieron notas pidiendo, solicitando el servicio, porque es como cualquier vecino, vos necesitás un servicio, dar de alta un servicio, tenés que ir y solicitarlo a la EPE. ¿Y años anteriores que había algún tipo de convenio con el municipio? ¿Por qué este año surge esta polémica? Porque los años anteriores el municipio no tenía una deuda con la EPE, entonces cuando solicitaba el suministro se seguía el procedimiento normal. Por ejemplo, yo soy de Esperanza, ahora viene la fiesta de Esperanza, el municipio va a la EPE, le pide ponerme estas cajas en tales lugares, pone medidores, se le cobra y no hay problema.